El asalto lo realizó este sujeto de camisa azul y gorra en un microbus de la ruta 152 en la zona conocida como Cantón Palo Alto de Zaragoza. Con arma en mano despojó a la mayoría de pasajeros y también se llevó la caja de monedas que llevaba el conductor. Todo quedó grabado por las cámaras de videovigilancia. Se sube como pasajero el individuo y un vehículo va detrás para recogerlo a medio camino porque por la lógica indica que no puede quedarse así nomás, debe de ser perseguido por un vehículo. La policía ya investiga el atraco y el empresario Catalino Miranda también ofreció una recompensa a quien identifique al ladrón. Un ciudadano da información confidencial, gustosamente tu servidor como gerente general de la institución o como empresa hay un acuerdo que hay que dar, cubrir la persona que da la información y darle su recompensa tipo el viejo este como Texas. Los usuarios de las unidades dicen sentirse más tranquilos al viajar en esos microbuses. Sí, porque vamos más asegurados, protegidos por algún inconveniente. ¿Lo hace sentirse más segura? Sí, por cualquier cosa ahí están las evidencias. Sí, porque por lo menos es una ayuda para todos, no solo para mí. El uso de la tecnología ha permitido que las empresas de transporte puedan brindar mayor seguridad a sus clientes. Y en el país, todos los buses y microbuses, en su mayoría, cuentan con un sistema de cámaras que están conectados con la policía. Para Carasucía Noticias, Xiomara Rivera.